Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy de 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto a pal Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliento a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la calle Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero liar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No me permití pa' la p*** ya Pero nunca pensé No me permití pa' la p*** ya Te relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú esconde Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby Fluya Aquí muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche Bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú esconde Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula Motofull de gasolina Pitas o climachea Con la guay y ti me desespercho Qué rico se lo metí esa noche Mangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te gastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú esconde Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, brinda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seré motor, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Pero he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Pero he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar, yo siento canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti Y de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Ponte el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sueño tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sueño tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Con VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me case te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchachis las que ya se olvidaron de mí oye muchacho el diablo azaroso suéltese my vivi que tú tienes en la calle buscate una mujer seria pa' ti muchacho el diablo, coño yo quisiera enamorarme pero no puedo, pero no puedo yo quisiera enamorarme pero no puedo, pero no puedo sorry yo no confío, yo no confío ni a mi mismo confío si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas muchas quieren mi baby gravy quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito ya me aburrido y quiero un totito inédito uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo hazle caso a tu amiga ella tiene razón yo voy a romperte el corazón voy a romperte el corazón no te enamores de mí, no te enamores de mí sorry yo soy así no sé por qué soy así hazle caso a tu amiga ella tiene razón yo voy a romperte el corazón voy a romperte el corazón no te enamores de mí, no te enamores de mí no te enamores de mí, no te enamores de mí yo quiero ser así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!